¡Es una monada! Y yo he traído las balas de punta hueca. ¡Os quemaré los huevos! Mi primer día. ¡Qué nervios! ¿Has dicho balas de punta hueca? Sí. Debería haber traído una pistola de agua. ¡Hola! ¡No te acerques eso! ¡Me cargo a Justin Bieber! Justin Bieber. Te ha llamado Justin Bieber. Espera, espera. Venga, no hagas lo que sea eso. ¿Vale? Vamos a hablar. Te llamas Russell, ¿no? Puño de fuego. Puño de fuego. ¡Uh! ¡Qué nombre más guay! ¿El fuego te cubre solo el puño o te llega hasta el codo? Claramente te llega hasta el codo. Ven tranquilamente o tendrás problemas. ¡Esa frase es de Robocop! Tú no te metas, que me pones en ridículo. Oye, puño de... puño... ¡Madre! No puedo decirlo, perdóname. ¡Joder! Ahora sí que la has cagado. Las manos detrás de las rodillas y ponte de cabeza. ¡Ya! ¡Way! ¿Cuál es la primera norma? ¡Etiquetar todo lo que haya en la nevera! ¡No respondas con violencia! ¡Las normas están para romperlas! ¡Las normas están justo para lo contrario! ¡Joder! ¡Vale! ¡Empecemos de nuevo! Me llamo Deadpool y soy un ex-men. ¡Vecario! ¡Calla! Mira. Te entiendo. Vale, estás asustado. Solo. ¿No tienes familia? Pues yo tampoco tenía. ¿Vives en este antro? Pues mira, yo vivía en un antro de mierda igual. ¿Pero sabes qué? Que una mujer muy sabia me dijo una vez. Habla más alto. No te oigo bien con esa polla lastimera en la boca. Me he pasado. Me he pasado. ¡No! Esto me ha puesto a tono. No dejes el cole, chaval. O sí, yo lo dejé. Y ahora soy un ex-men. Becario. Que te den. ¡Aterrizaje de superhéroe! ¡Allá voy! ¡Allá voy! ¡Joder, joder, joder, joder! ¡Esto no es nada práctico! Podría acostumbrarme a esta mierda de ser un ex-men. ¡Becario! ¡Becario! ¡Cogedle un inhibidor de poderes! ¡Rápido! Tranquilo, Renacuajo. Se acabó. Estás a salvo. ¿Eso para qué es? Un inhibidor de poderes. Desactiva las capacidades. No te lo puedes quitar a no ser que uses una granada. Me habría venido bien uno de esos al principio de la peli. Gracias. Ha sido muy emocionante. Todo un despliegue de heroísmo. Estamos en deuda con usted. Nos encargaremos de él. Llevadme al Icebox, por favor. Donde sea, menos aquí. Hazme caso, chaval. No te interesa ir al Icebox. Comparado con eso, el ojete de Hitler es Hawái. Vuelva adentro, jovencito. No, no, alto, alto. Vosotros ahí quietecitos. ¿Te han hecho daño? ¿Quién? ¿Cabeza Zipote? ¿Jared Kushner? ¿Los dos? Hijas de puta. ¡Cuatro o cinco momentos! ¿Cómo dice? ¡Cuatro o cinco momentos! Es todo lo necesario para ser un héroe. La gente cree que te despiertas siendo un héroe. Te lavas los dientes siendo un héroe. Eyaculas en la jabonera siendo un héroe. ¡Bosemai! Pero no, para ser un héroe solo son necesarios unos momentos. Haciendo el trabajo sucio que nadie se atreve a hacer. Quaid, ¿pero qué has hecho? ¡Coloso, no! Tenías razón, Quaid. No vales para ser X-Men. ¡No jodas, Gandhi de chatarra! ¿Qué te ha dado la pista? ¿El balazo de punta hueca que le he metido a ese capullo en la frente? ¿Le han maltratado? ¿Se le nota? Eso siempre se nota. Aquí tenemos unas normas. Tú no eres juez ni verdugo. Me las sudan tus normas. Yo lucho por lo que es justo y a veces toca jugar sucio. Esta es la última vez que me decepcionas, Quaid. ¡Suscríbete al canal!